La poda es una de las actividades imprescindibles cuando se trata de producir un cultivo frutal como es el manzano. Se trata de dar una forma estética y fijar el equilibrio en las plantas para su producción. Saber podar un árbol de manzano es muy importante para su desarrollo y producción. La poda ayuda a que los frutos sean más grandes y puedas tener una cosecha de calidad. Afortunadamente, aprender a podar un árbol de manzano es muy fácil y si sigues las técnicas que te vamos a enseñar, podrás recolectar las manzanas con mayor color, tamaño, dulzura que hayas tenido hasta ahora. La poda en verde en plantaciones de manzano consiste en eliminar ramas indeseables que son grandes demandantes de nutrientes en las plantas, es decir, eliminar ramas de gran crecimiento que pueden ocasionar sombreamiento en la planta y que perjudicaría a las ramas fructíferas ya que éstas necesitan radiación solar para producir y obtener mejor calidad de fruto. Para ello, identificamos los chupones o ramas secundarias y terciarias que salen del tronco principal o de las ramas primarias y que se entrecruzan en la parte interna de la copa o sombrilla. Seguidamente cortamos y eliminamos estos chupones. Solo las ramas que dan directamente al sol y se ubican en la parte externa de la copa son las que producirán fruta en la campaña siguiente. Es importante utilizar herramientas limpias, desinfectadas y que no hayan sido utilizadas en árboles enfermos para evitar la proliferación de alguna enfermedad. Se pueden cubrir las heridas originadas por los cortes con caldo bordelés u otro producto para evitar la entrada de enfermedades. El raleo sirve para buscar el equilibrio entre la parte productiva y vegetativa y se lo debe realizar 15 días después de la plena floración. El raleo consiste en la eliminación de una parte de los frutos producidos como una forma de regular la carga frutal. Esta labor se puede efectuar en forma manual y con ello obtendremos un mejor tamaño y forma de los frutos. Para ralear debemos considerar los siguientes aspectos. Si en el cultivo existió heladas tardías, deficiente fecundación de flores o se realizó un mal manejo frutal, no se debe realizar el raleo. En cambio, si el frutal se encuentra sobrecargado de fruta produciendo curvatura en las ramas por el peso, es indispensable ralear. Para ralear debemos quitar los frutos defectuosos, dañados, pequeños o enfermos, que quitarán nutrientes a los frutos sanos, no defectuosos y con buen tamaño. Esperamos que este video de asistencia técnica sea de utilidad. Si usted es un productor de manzanas de los Sintis, acérquese a la agropecuaria Avendaño en el municipio de Pulpina o a la agropecuaria Trébol en el municipio de Villacharcas. Allí, profesionales y técnicos le informarán sobre todo lo relacionado a la poda en verde y raleo de plantaciones de manzana, como así todos los temas vinculados a la producción del manzano. Muchas gracias por su atención.